Música Hola a todos y bienvenidos un día basados a los TremorskeGamer, estáis aquí con MoskeGamer2 Y hoy os traigo otro nuevo capítulo de Stargate en Minecraft Y este es algo raro, lo vais a notar porque mira, día 1, día 2, día 3, día 4 Bueno, voy a empezar leyendo lo que habría pasado este tiempo, la historia Ha pasado más de un año desde que me estrellé en este planeta Y me he dado por rendido, no puedo arreglar el Jumper Al menos no para volver a Atlantis Ya que este Jumper es un experimento Ya que hasta ahora ningún Jumper podía ir por el hiperespacio Al darme cuenta de esto, he decidido centrarme en construirme una base permanente en este planeta Ya que esta misión, que me encomendó el gran consejo antiguo Era de unos 5 años, así que no creo que vengan a buscarme La base está bien, pero falta mucho Pero faltan muchas cosas, por ejemplo un MPC Para así poder mandar una señal subespacial Pero no podré hacerlo sin materiales Por ello he decidido colocar el Stargate y empezar mi viaje Para así poder volver a casa Y eso es lo que ha pasado Tan, tan, tan Bueno, como veis Os voy a explicar una cosita ¿Veis? ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? Aquí antes, como sabríais, estaba mi casa Pero ya no está Uy, ahí hay una cosa Aquí hay unas escaleras Vamos a ver qué hay Muy bien Os voy a decir que la base la ha hecho completamente con el creativo La ha hecho completamente con el creativo Menos las cosas que ya tenía más que nada Pero la base está casi completa El agujero, la azuril, las puertas, las placas Las trastas, estas que no me acuerdo como se llaman Las verjas, los carteles Todo eso está hecho con el creativo Por la sencilla razón de Que con el creativo He tardado más de cuatro horas Imaginaos Y con los recursos, con el creativo Con todos los recursos y esto Tarda más de cuatro horas Imaginaos Si no tuviese el creativo Tendría que buscar recursos Y encima Vídeos cortados Lo que sería en un total igual de diez vídeos Y no voy a tirarme diez vídeos Haciendo la base Cuando el verdadero propósito de esta serie Es viajar por el Stargate ¿No? Así que bueno, voy a inventar esa historia De hecho con el creativo Espero que nos moleste Alguno le molestará Pero lo siento Es lo que pasa Porque ya hay gente que está dejando de ver la serie Por este motivo Porque no estoy haciendo lo que Lo que es la serie Viajar por el Stargate Muy bien Así que bueno Os voy a enseñar un poco La 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 base Y en el siguiente capítulo Viajamos ya al primer planeta Muy bien He puesto aquí una armería Nada Aquí cuatro baúles Unas mesas de carter Nada Pobas cosas Una enfermería Mierda Laboratorio Tu laboratorio Nada Un cofre Pues un baúl Estas cosas Todo esto Bueno Lo que sería un laboratorio Así improvisado Hecho en Minecraft Mi dormitorio Que no tiene gran cosa El almacén Las celdas Y sala del Stargate Aquí estaría el almacén Aquí no habría nada En este tampoco Pero en este sí Aquí está la comida Y en este está Pues los materiales De construcción Más que nada Luego aquí están las Me cago en tu Odio estas puertas Aquí están las celdas Que sí Bueno La sala palanca Y pues Tienes ahí Unas cuantas Eh Hay cuatro celdas Salimos Ahí está la sala de Stargate Pero también podemos ir Directamente desde aquí Y vamos a subir Recordad Esto es una base antigua Así que Pues tiene esos hierros Que son como cables Vigas Pues todas esas cosas Que bueno Pues ya A ver A ver Salta Salta Y esta Es la sala de Stargate Aunque todavía no tiene Stargate Pero bueno Vamos a ponernos aquí Y os la enseño Aquí está Aquí iría de Stargate La mesa de crafteo Un cofre Y pues bueno Aquí tenemos un balcón Con vistas Ahí las escaleras He hecho una por cada lado Bueno Vistas aquí El jumper He puesto una etiqueta Igual que aquí en mi casa En base a Stargate Ahí hay una La volvéis a ver esa cosa Que ahora os voy a decir Que es Y pues bueno Por el otro lado Pues lo mismo En vez de una puerta Dos Y pues vistas al mar Y ahí parece que hay cosas también Uy 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 A ver Venga Os voy a ir enseñando Primero La salida de emergencia Bueno Espera Esto es planta Planta 1 Me están dando unos lagazos Importantes Planta 1 también Luego está planta baja Y luego está salida de emergencia Ahora esperan Primero vamos a ver La salida de emergencia Y luego ya vamos A la planta baja Y luego ya Para finalizar el capítulo Voy a poner El Stargate Y así ya Podremos viajar En el próximo capítulo Bueno Como veis Es una pasillo Y aquí una placa de presión Que sales Pero no vuelve a abrir Una placa de presión Entonces no puedes entrar No hay botones Ni nada Es una salida Una salida Solo puedes salir Lo que está bien Porque está aquí Escondida Y pues salir corriendo Y ahora vamos ya A la parte baja Planta Aquí me montó Unos ascensores Aquí acuáticos Y todo Debo deciros que Como ya he dicho La historia esta Que me he inventado Faltería una sala De MPC Para poder así Poder así Llamar a casa Por decir Si Atlantis Como veis aquí Hay barrotes Y hay como Un fondo Ahí igual Hago más alas Por ejemplo La del MPC Lo que sé El generador Del escudo Cualquier tontería Que se me ocurra Que pueda hacer La base más grande Y más Que se basca Más a una base antigua Y esas cosas Bueno aquí está El embarcadero Y hangar Están por aquí Este es el embarcadero Tendrías que quitar eso Pero no lo he puesto Porque no entran bichos Y esas cosas Con barcos Mesas de crafteo Y todas esas cosas Y aquí está El hangar Preguntáis ¿Un hangar Bajo el Bajo tierra? Pues sí Un hangar bajo tierra Aquí salía de emergencia Pues es lo mismo Que la otra Lo que pasa es que Aquí tiene un botón Y me cago en la leche Y las puertas Odio las puertas De Minecraft Y de Bueno aquí Veis para arriba Una trampilla Y te saca para arriba Pero tampoco es Gran Gran cosa La verdad Bueno como veis Aquí un paseo Acuático He hecho Que Imaginaos esto Con creativo Me ha costado Imaginaos sin creativo Estaría aquí Mucho tiempo Y os voy a enseñar Esa cosa que habéis visto allí Pues la vamos a ver ahora Vamos a ver que es El hangar Es el hangar Y aquí Aquí estaría Aquí están Pues dos Dos controles Aquí Aquí Dicimos los controles De la puerta Para que se abra Para que no Aquí otra de los controles Y aquí Y aquí Una nave Grande Que todavía No he construido Si construido Claro Que será lo más probable Para así Poder volver a casa Como cuenta la historia Aquí Cofre Están todos los cofres vacíos No os voy a Y me he acabado De pagar Hostia A ver Sube coño Y como veis aquí Otro jumper Pero aquí no he entrado He hecho esto A escala No lo he hecho Tampoco pensando En poner aquí Jumpers Porque no puedo Tardaría bastante Aparte Que no voy a construir Aquí jumpers Para mi solo Puedo traer El que tenemos allí Y ponerlo aquí abajo Aquí en una esquina Justo Y luego aquí construir Igual una nave O algo O hacer el jumper Reforzar el jumper Hacerlo más grande Más Más potente Que también puedo hacerlo ¿No? En vez de arreglarlo allí Lo traigo Y lo hago más potente Y esto simula Como si se estuvieran abriendo Las compuertas Del hangar Pues me he hecho aquí Un hangar Esto Y aquí otra salida Afuera La base es bastante segura Si me pagamos Una cuestión importante Solo puedes entrar Por dos Tres sitios Uno de esos sitios Es esa entrada La del hangar Que os he dicho Entonces es fácil De entrar Pero como es un botón Pues está más escondido Y Y pues igual la gente No se puede dar cuenta De que hay ahí Una Una trampilla ¿No? O algo Vamos para arriba Y pues ya os digo Aquí construiré seguramente Algo La sala Del MPC De Comunicaciones Y esas cosas Para que no se ponga Un MPC Es un módulo De punto cero Lo cual En la serie Para los antiguos Toda su tecnología Les da energía Es una fuente de energía Bastante poderosa Por cierto Y es como No se Unos cristales Un cristal Son cristales fusionados Parecen Es una cosa muy rara Y pues ya Solo nos queda Construir el Stargate Que para eso hemos venido Desde el primer momento Como hemos venido En eso consiste A serio La verdad Aunque es de noche Y me da un mal Aspina Igual salgo Un poquito No Mejor no Lo malo De estas placas De presión Es que Afuera hay otra Entonces Si viene un bicho Puede entrar Es lo único malo Pero es que Afuera Botones Como es cristal No me puedo poner botones Ni tonterías De esas A ver Vamos a coger Ya lo necesario Para hacer El El Stargate A ver Cogemos esto El central Los cheurones El borde Y el comunicador Vale Para que dirección Quiero que mire Para esa Para aquí Para aquí Ponemos este Un cheurón No que me he equivocado Así que ponemos este aquí Y aquí Y aquí Este Y este le voy a picar Porque no va aquí Va este De aquí Vale Este de aquí Va aquí Este aquí 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 A ver Un, dos, tres ¿Lo he puesto? Va a ser que no Un, dos Espérate Un momento Un, dos, tres Creo que ahora sí Ahora sí A ver A ver Aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Y ahora Vale Hay que poner un par de ellos Así que Creo que hay que hacer esto Bueno La típica torre aquí De piedra En minecraft Típica Si se construye Pues es más típica todavía ¿Sabes? Y esto sería aquí Y Mierda Tengo construido Otra torre aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Vale Quitamos esto Quitamos esto Y esto también Voy a poner aquí Un muro de piedra Aunque siempre puedo pasar Por el medio de esta raíz ¿Sabes? No apetece Aquí ponemos Otro de estos Otro de estos Y ¡Tachán! Se hizo redondo Cogemos Abrimos esto Cojo el macuada Lo metemos aquí Nuestra dirección Parece chula Y Y aquí Cogemos Quitamos este bloque Que lo había dejado aquí A posta Para Poner el Comunic El El de llamadas ¿Funciona? Funciona Por lo que parece Y pues bueno Ya tenemos El stargate montado Ahora Guardamos esto Que ha sobrado Esto Me lo quedo Aquí Aquí Y pues Para acá ¿No? Esto es la nave verde Lo de la nave Y las direcciones Vamos a guardar este libro Y vamos a sacar el de las direcciones ¿Y esto? ¿Son luces? Bueno A ver Direcciones de stargate De la vía láctea Vamos a empezar El próximo capítulo Que lo voy a dejar ya Para el próximo Es H-E-I-D-N-V-D Ese es el primer planeta Que vamos a visitar El primero Lo voy a seguir en la lista Pero lo siguiente Si me queréis decir Que vaya otro diferente Por ejemplo En vez de Al dos Me decís Vete al siete Pues yo voy al siete Decís Vete al Nueve Pues voy al nueve Vosotros me decís Si no Pues sigo la lista Y ya está Tampoco es tan Complicado Bueno Espero Espero que os haya gustado Que No os parezca mal Tampoco que haya hecho Esta con el creativo Pero Bueno Es lo que hay Por decir así ¿No? De una manera Bueno Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós a todos Hay que hecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!